No puedo sentir nada. Desde que tengo memoria, nunca he sido capaz de sentir alguna emoción. Pretendo ser normal alrededor de otras personas, pero en el interior, no siento nada. No es tan malo como suena. Sé que estoy rota, pero no me importa. Esto es normal para mí. Pero todo cambió cuando lo conocí a él. Mi senpai. Por primera vez sentí algo. Un fuerte deseo. Un anhelo. Una ambición. Una necesidad. Ahora finalmente sabía lo que era ser humana. Lo que es vivir. Soy adicta a la forma en la que él me hace sentir. No me importa nada más. Él es todo para mí. Y ahora, alguien está tratando de quitarmelo. Ella lo quiere. Pero no en el mismo modo en que yo lo hago. Ella nunca lo apreciará en la forma en la que yo lo hago. Ella no lo merece. Él es solo mío. Ella me ha enseñado una nueva emoción. Ira. No hay nada que no haría por senpai. No dejaré que nadie se interponga entre nosotros. No me importa lo que tenga que hacer. No me importa a quién lastimar. No me importa cuánta sangre deba derramar. No dejaré que nadie me lo quite. Nada más me importa. Nadie más me importa. Senpai será solo mío. Él no tiene elección. Él no tiene elección. Él no tiene elección. Él no tiene elección.